Oferta de local comercial en venta, en su norte de Cochoamba, cerca a la Universidad Católica, frente a Infocal, sobre la calle General Galindo, en el edificio La Católica, con 53.98 metros cuadrados de superficie. Negocio dental a la venta, listo para funcionamiento. Cuenta con tres consultorios funcionales, más oficina central, equipada con sillón odontológico. Se acepta financiamiento bancario, el precio 88 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.